Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Costa García y el día de hoy voy a hablar de un tema que converge al derecho en materia de propiedad intelectual, un poquito más específico, aquellas invenciones generadas por sistemas de inteligencia artificial que sean susceptibles de una patente. En México, la materia de propiedad intelectual se encuentra regulada o más bien fundamentada en el artículo 89 constitucional. Su fracción quinta, quinceava, perdón, menciona que al presidente se le concede los beneficios exclusivos por tiempo limitado, o perdón, el presidente concede beneficios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o profesionadores de algún ramo de la industria. Esto con un arreglo a la ley respectiva, que en este caso es la ley federal de petición a la propiedad industrial. Aquí vemos a grandes rasgos lo que es la clasificación de la propiedad intelectual en la mayoría de los estados. La propiedad intelectual converge a la propiedad, perdón, abarca lo que es la propiedad industrial y en su caso la industrial a las patentes que tienen todos estos diferentes tipos que pueden ser patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, de diseño y dibujo industrial y esquema de trazados y circuitos topográficos. En lo que compete a nuestro tema, que son las inteligencias artificiales como creadoras de patentes, en México la ley federal de protección a la propiedad industrial menciona tres elementos que deben de tener cualquier invención para que puedan ser susceptibles de una patente. Estos son nuevos, que sean nuevos, perdón, que tengan una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. De no tener estos elementos, cualquier patente o cualquier invención, perdón, no podría llamarse patente, sino como una invención cualquiera que no, que no tendría ningún efecto en la industria. Pero que bien podría ser algo innovador, no, pero no tendrían esta aplicación en la industria que pues que es vaya la razón de ser el sistema de potentes a nivel mundial. Y bueno, lo que nos compete a nuestro tema, que es la inteligencia artificial, como tal no existe un concepto muy bien definido de lo que es la inteligencia artificial al mundo, sino que más bien existen diferentes tipos de ella. Pero básicamente, lo que es lo que es la inteligencia artificial se refiere a este sistema o máquinas que imitan al proceso de la inteligencia humana para realizar estas tareas o inclusive mejorarlas. Tal es el caso del machine learning o el aprendizaje autónomo, que a grandes rasgos este sistema aprende a partir de una base de datos que los programadores definen. Definen y a partir de ahí el sistema va generando nuevo conocimiento. Otro tipo puede ser las redes neuronales o el artificial neural networks, que funcionan como una herramienta parecida a lo que es el sistema ser humano, el sistema del cerebro humano y que genera también nuevo conocimiento. El caso de estudio que yo voy a mencionar aquí es el DAVUS. Este sistema de inteligencia artificial es un sistema que fue capaz de crear o crear una invención que fue susceptible de una patente. Tal fue el caso de un contenedor fractal de líquidos y un sistema de señales luminosas fractales, que es como tal un contenedor que cumplió en su respectiva ley con los elementos necesarios para ser considerado como una invención. Por eso llegó el caso hasta las cortes, en este caso australiana y sudafricana, en la que mencionan que este sistema debería ser reconocido como el inventor de tal patente. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, diversas cortes como la estadounidense y la europea no coincidieron con lo mencionado de las demás, ya que este sistema de patentabilidad no menciona a otro ente como un inventor de no ser una persona. Y no les cabía en su normatividad que un sistema informático o un sistema de algoritmos fuera el creador o el inventor de una patente. Y es ahí donde entran las implicaciones y donde converge la discusión en si un sistema de inteligencia artificial puede ser reconocido como inventor. de una patente. Es entonces donde surgen diversas cuestiones por parte de los teóricos, incluso de las cortes, en el de a quién se le va a, por ejemplo, a dar la posesión de la patente. En un primer caso mencionan a programadores, al inversor o incluso a la persona que usa el sistema de inteligencia artificial, ya que un sistema, pues como tal, no le es importante o para él no le genera ningún beneficio el que tenga el derecho exclusivo a explotar esa patente, sino más bien el sistema se dedica a solo generar las nuevas patentes, sino más bien podríamos enfocarnos a quienes se van a beneficiar de estas invenciones. Podrían ser los programadores, los inversores, el inversor, el dueño del sistema de inteligencia artificial o los usuarios que usen los sistemas. Otro punto que amenaza o que mencionan los teóricos es el uso desmedido de estos sistemas, que esto conllevaría a un colapso en el sistema de patentes actual, ya que, pues todo lo patentable podría ser generado por un sistema de inteligencia artificial, es entonces donde se perdería la actividad inventiva del ser humano y como tal la razón de ser del sistema de patentes. Otro y que es muy, que yo concuerdo mucho, es aquel que menciona los monopolios de la información o las bases de datos en el mundo. Aquellos que posean esa información o esas bases de datos más grandes, que ya hay algunos como Google, Amazon, entre otros, serían las empresas que más información tuvieran bases de datos y por lo tanto pudieran venderla a creadores o a sistemas de inteligencia artificial o crear su propio sistema que ya la tienen, Google por ejemplo, y acaparar todo ese campo de generar nuevas invenciones. Es ahí donde surge la duda, surge el problema de querer darle ese reconocimiento como inventor a los sistemas de inteligencia artificial y tratar de mejor regularlo para proteger a la actividad inventiva del ser humano y como tal al sistema de patentes. Entonces, por mi parte sería todo, surgen, quedan dudas, yo lo sé, hay más tiempo para, debería haber más tiempo para poder explicar un poquito más a fondo todos los conceptos, pero a grandes rasgos esto es lo que es el problema de la inteligencia artificial como inventor en el sistema de patentes. Muchas gracias. Muchas gracias.